bueno pues nada chicos parte 3 ya de la pitbike le hemos intentado hacer el el tema de lo del freno de atrás le hemos echado líquido estaba ahí lleno de mierda una cosa muy extraña pues lo hemos intentado purgar echando el líquido de frenos aquí pero lo que pasa es que de ahí suelta líquido escupe líquido cuando dejas ahí abierto y le das ahí y eso tiene líquido pues lo escupe pero lo que pasa es que cuando tú echas líquido aquí en lo que es la bomba vale que hacemos lo típico de hacer así dejar apretado abres ahí y vuelves a cerrar y luego ya bombeas otra vez pues cuando se va vaciando lo que es el depósito porque eso cuando vas purgando se va vaciando pues el líquido digamos baja vale el nivel baja es cuando está la bomba en posición normal o sea sin apretar o sea vamos que yo creo ya esto ya no lo sé si a lo mejor estoy diciendo desde la ignorancia pero yo creo que la bomba esa pero para eso para tener freno atrás habría que ver una nueva y que más lo que nos habéis dicho el tornillo este pues sí eso era buena idea quitarlo porque eso lo que hace que a mí me pasó yo tuve una onda cr 125 bueno que era de él pero nos pasaba eso me pasaba que no me bajaba la gasolina y era porque le puse un pitorro de esos con un tapón no sé qué que venden y y no bajaba la gasolina porque fue quitárselo y claro ya bajaba la gasolina se hacía digamos vacío y no bajaba y luego lo que habéis dicho también a ver de lo que es la cintilla ahí arriba no sé si se verá o no se verá a ver no sé si se está enfocando pero bueno lo que es la lo que no habéis dicho del cable del acelerador por donde le llega ponerle un poquito cinta porque le estaba entrando aire y eso sí que es verdad y se nota porque la moto va bastante mejor todavía un petardea un poquito le hemos estado regulando el tornillo del aire pero vamos no sé ya no sé más que eso pues ya no yo desde luego ya no soy más así que de momento va así la cosa tú qué dale ahí a ver que escuchen ahora como parece que se escucha hasta un poquito mejor la moto va con más fuerza hoy suena como más con rabia suena bien suena bien a lo que suelen andar estos motores de 140 no se ahoga ni nada o sea mejor de todas maneras yo creo que ese carburador de todas maneras yo creo que ese carburador es muy malucho vale es el carburador es un carburador chino y eso con un carburador bueno iba a ir la moto pues yo creo que bastante mejor a ver si se viene aquí a la recta que le vamos a dar caña pero bien ya lo veis pero esto es que tenéis que recordar el precio de la moto que pasa contigo si tienes miedo luego no veis ahora como suena la moto suena bastante 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 mejor o sea los que no habéis dado esos consejos muchas gracias chicos porque de verdad de veras que han servido mira que tienes miedo no tienes miedo sí sí era eso eran esas cosillas la verdad que yo no había echado cuenta en esas cosas y sí que eran sí mira como si ahora ya lo veis muy bien muy bien pues muchas gracias chicos a los que no habitan esos consejos porque nos han venido de perlas de ponerle un carburador mejor pues hombre en principio a la moto de esta tampoco tenemos pensado vamos más el que es más suya que mía parece que va bien no ya digo al ser una moto por el precio que ha costado pues como que no renta tampoco gastarse el dinero en si se va bastante mejor pero es eso que tampoco es como que rente mucho gastarse mucho dinero en esa moto porque como es una moto de pues eso gratis prácticamente pues para darse unas vueltas por aquí por el campo está bien pero a ver yo sé cómo está pero bueno le pondremos pues unos pues unos puños hombre poquito a poco le iremos haciendo cosas pero vamos esto más bien es pues disfrutarla más que otra cosa así que pues eso es lo que tenemos mira mira como repatina va mejor va mejor pues ya está chavales vídeo cortito hasta aquí lo vamos a dejar ya le iremos haciendo cosas ya digo pues a lo mejor lo del freno pues aún no eso en otro momento pero tampoco es como que rente mucho invertir dinero a la moto o en ponerle un carburador mejor porque ya digo eso es una moto que ha costado lo que ha costado nada entonces pues bueno unos puños y que hay que ponerle o por lo menos el del otro lado pero nada si yo creo que tengo por ahí unos puños o eso es algo que tampoco es muy y los retenes y a la bomba de atrás en verdad con ponerle unos puños hacerle los retenes a las amortiguaciones y la bomba de atrás ponérsela para que tenga frenada atrás la moto está bastante decente y por cuatro duros pero literalmente cuatro duros no me refiero cuatro duros de lo que es las piezas sabes así que nada chicos pues ya está nos vemos en el próximo vídeo ya sabéis si os gustan los vídeos suscribiros y os dejo por aquí unos vídeos guapén fetén así que nada hasta el próximo chicos adiós